Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, disculpen ese momento de silencio o esa introducción tan patética, pero bueno, estoy jugando en servidor, estoy persiguiendo a un amiguito que tengo por aquí, mira donde está, mira donde está, se tiro al agua Y me interesa, pero no va a salir del agua porque sabe que lo voy a matar, pero bueno, no podemos hacer nada, así que ahora si voy a hacer la intro correctamente Así que, hey, muy buenas a todos amigos de YouTube de YouTube, yo mola con el t6, como pueden ver nos encontramos en el turn, sí, tuve que hacer la intro otra vez porque, porque sí, porque puedo Míralo, 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 ¿para dónde va? ¿para dónde va? Uf, sangrado, 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 vámonos, vámonos Tengo, 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 aquí, 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 úsalo, úsalo, equipar, venga, 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 ahhh, maldita sea, empezamos mal, empezamos mal Uh, veo movimiento, este servidor está súper lleno de gente, no me acuerdo el nombre del servidor, pero bueno, como ya saben, si me ven jugando pueden unirse Eh, pero nada, voy a, voy a avisar, este video no estoy jugando con nadie porque realmente es muy tarde, son como las 2 de la mañana más o menos Aunque no hay nadie en la casa, así que puedo gritar y hablar bastante fuerte, así que lo que voy a decir es que, pues no lo invité a nadie para jugar esto Porque esto lo estoy grabando con motivo de mi viaje, esto lo verán el domingo si no me equivoco Y aún estaré de viaje, que por cierto tendrán, tendrán, eh, ¿cómo se llama esto? Tendrán bloques de ese viaje, pero bueno, cuando regrese y todo eso Así que mira, por el momento tenemos a nuestro amigo Fabricio que está ahí, mira, 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 Fabricio y Clotilde Vamos a darle a Clotilde un poquillo Vamos a matar a Clotilde Yo creo que podemos hacer así Y vámonos de aquí Hostia, que murió, no, no, no Que no, que no, que no, que no te vas a poner las cosas Que no, que no te vas a poner las cosas, que no Que no No, no, no Que no ¿Tú entiendes? Pero, pero, ahí estamos Bien, 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 bien Bien, 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 vámonos de aquí Nos van a poner cerca, así que vamos a quitarnos toda esta ropa Para craftearnos un vendaje rápido que me muero desangrado Uf, 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 uf ¡Maldita sea! Siempre me pasa lo mismo Siempre muero desangrado Siempre, siempre, siempre me muero desangrado Pero bueno, hicimos dos kills ahí Muy chévere Este video está reventable Gente, hay como 32 personas Creo que es el máximo Pero bueno, así que Ya llevamos dos muertes y dos asesinatos Bueno, dos muertes y dos No sé cómo decirlo Yo también, dos fails Sí, dos fails Dos muertes y dos fails Aquí suele haber cositas Pero como vimos Estaba nuestro amigo Campeando Así que me imagino que Nuestro amigo campeando No, este amigo del lago que nos mató Así que me imagino que ya esta área debe estar looteada Por completo O al menos Lo habrán intentado lo más posible Voy a ver si Por casualidad El tipo que me Que me mató Se le olvidó recoger las cosas Y aún sigue el ¿Qué es esto? Trigo Muy bien Algo sal Vamos a ver si murió Y no recogió mis cositas Que creo que puede ser Posible Mira, 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 mira Murió Es listo, si vino Si vino Pero por lo menos no me dejó la Me dejó con que defenderme Bien, bien, bien Estamos en Alberton Aquí suele haber Bastante gente Realmente Mira, mira, mira Hay un poco Hay un poco de Hay un poco de lag En el servidor Pero bueno Pude matarlo Sin que me matara Hay que Tener un poquito de calma Un poquito de cuidado Y funciona ¿Qué le estaba diciendo? Si Les quiero decir también Que es importante Que estén pendientes Ayomoloco96 Porque esta semana Cuando regrese del viaje Tengo planeado Grabar con un grupo De amigos Que son Bueno Uno es youtuber El otro es hermano El otro es mi hermano Así que Escuché un vehículo Míralo, míralo, míralo Se cree que no lo vi Se cree que no lo vi Uf, tiene un arma Tiene un arma Vamos a ver Vamos a seguir con calma Vamos, venga, venga No, no, no No, no, no Venga, venga, venga Venga No, no, no No, no, no No, no No, no, no No me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar Ah, ah What's up people Bien, bien No importa Pero Era Tenía un arma Así que Qué demonios Podemos hacer Contra eso No podemos hacer Nada contra Gente armada Bueno Pero Bueno Le hicimos daño A uno al menos No pudimos hacer mucho Pero Ya sabemos Que hay loot Suficiente No hay armas Es lo Lo único que me quejo De long turn Realmente es que Una vez alguien Lleva una hora Media hora En el servidor Es que lo cogen todo No queda nada No hay No queda nada 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 O sea Cogen todo Todas las armas Principalmente las armas Esto sirve Casi siempre Dejan Son Como Ahí alguien Se hizo una caja O sea Así que Yo creo que Puedo ir Y verificar Un poco Que tal Pusieron ahí Un fueguito Para que la gente No pasara Pero bueno Tampoco es que sea La mejor defensa Nada por aquí Nada por acá Mierda Vamos a verificar La casa A lo mejor Si tenemos suerte La casa aún tiene algo Porque bueno Pusieron fuego Y pusieron ¿Qué es esto? Ropa Bien Bien Una cama Mierda Me caí Vamos a verificar Si en la casa Hay loot Por lo menos Un arma Un rifle O algo así Me vendría muy bien Los zombies No se tiran al lago No No entiendo No se puede usar El Dios hace tanto tiempo Que no juego Bueno Hace tanto tiempo Si Lo que estaba diciendo Antes Que me perdí Que voy a grabar Con unos amigos Unos youtubers Y el otro es mi hermano Voy a tratar de grabar Con ellos Y con suscriptores Una partidita En servidores Sin directo Ni nada Simplemente jugarla Para ver Si a alguno le interesa Pues me puede Me lo puede decir Y puede darle like A la página De Yomoloco En facebook Ahí va a estar Toda la información Cuando Lo vaya a hacer Que será Cuando regrese Yo regreso martes Será Jueves Viernes Por ahí Esta semana No se Vamos a pararnos Por aquí atrás Y vamos a darle Un Bien 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 Vamos a decirle Vamos a decirle Que Yo soy Miembro Gol Madre mía Que rayaco ¿No? Bien Bien Vamos a ver Si hay algo De loot Aquí Por favor Que haya loot O que haya algo Que matar Por lo menos Por favor ¿Qué es esto? Una linterna ¿De qué demonios Me sirve una linterna? Que no me sirve Para nada Bueno Alumbra Me callo Que sí Que sí Que sirve Una linterna Claro Una cuerda Por favor No es tan difícil ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me acabo de poner? Audífono Genial Genial No hay nada Esta casa está vacía Uff Que pérdida de tiempo Madre mía No va a haber armas Por aquí Si acaso Además yo creo Que ni eso Vámonos de aquí Amigos Que aquí no hay nada Esta isla está vacía Vamos a ver Donde estamos Estamos en esta isla Ahí está el aeropuerto Vamos a ir a montage Que parece que hay gente Hay salseo O hay pelea Por ahí Vamos para allá Vamos a cruzar el lago otra vez Y como les dije En los anteriores capítulos De esta semana Amigos De este fin de semana Mejor dicho Estos videos van a ser Un poquito más cortos Así que me disculpan Pero bueno Quise traer un poco de contenido Aunque sea Para no dejarlo sin videos Pero como saben Estoy de viaje Y tuve que grabar videos El último día A la última hora Así que Espero que no les moleste Así que En si caso Grabaré Uno o dos episodios Uno o dos minutitos más Y ya Quizás un poco más Quizás un poco menos No miren el largo del video Para saber Vamos para acá Vamos a ver Hay alguien que dijo Que fuera a A Wellington ¿Verdad? A Fairwood Vamos allá Vamos a la granja A la granja A Fairwood Vamos a ver ¿Cuál es Fairwood? Fairwood Fairwood Es aquí Estamos lejos Necesitamos un vehículo Amigos Vamos a ver si conseguimos Un carrito O algo así Me vendría bien También un arma Pero Hostia ¿Seriously? Madre mía Madre mía Madre mía Que me muero Vamos al carro Vamos al carro Rápido 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 Me voy a ir al agua Eso es lo que voy a hacer Ojalá y tenga gasolina Por favor Por favor que tenga gasolina Por favor que tenga gasolina No Vamos al agua Voy a morir en el agua Porque si me muero Porque si me muero En el agua No puede coger ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ponerle ¿En serio? No weapons Madre mía Esto es lo malo Es que cuando entras Todo el mundo tiene armas Y como tú matas Con un cuchillo De mantequilla A un tipo Que tiene Un rifle ahí Super chetado Y super de todo Uh pero Hicimos un buen Spawn Vamos a ver Que encontramos aquí La base militar Suele haber gente Casi siempre Hay bastante buen loot Aquí es donde se consiguen Las armas La mayoría Importantes Pero es también La mayoría de las personas Eh Vienen aquí Lo primero que hace Cuando entra el servidor Es caminar Sin fin Hasta llegar aquí Así que bueno Vamos a ver Si encontramos Si acaso Algún arma Yo con encontrar Un arma Me vale Pero bueno Tampoco puedo hacer Demasiado Creo que acabo De escuchar Un mega zombie Espero que no Mira 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 lo que acaban De hacer ¿En serio? Para que no entraran Oh Tío Si Era un gran zombie Genial ¿Viene cerca? Que viene cerca Que si viene cerca Que si viene cerca Que si Que si Que si Ah Me tapa la entrada No no Creo que lo puedo matar Si hago que venga Por aquí Y lo salgo Por acá Y me viro rapidito Para acá Cosa de que venga Para acá Eso 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 Ahí está Ahí está Ahí está Bueno 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 Es la buena técnica Y me da Y me da como quiera Sin nada Pero me da Estupendo Pelea 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 Now what Bitch Vamos a darle Con todo Vamos a darle Con todo Y me voy a llevar Esta muerte Venga 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 Que estás muerto Que estás muerto Ja 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 Bien 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 Vamos a subir aquí Para despedir el video Con esa victoria Con esa muerte Tan épica A puñetazos Así que nada Amigos Hostia Tranquilo Amigo Tranquilo No te molestes Sé que muchos Lo están pidiendo Así que Vengan a mí Somicitos Vengan a mí Vengan a mí Ja 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 Así que nada Amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y hasta el próximo video Adiós